El municipio de Causete asiste financieramente a las ONG para de una manera retomar este festival que comenzó en una unión vecinal hace muchos años, como es el Festival Departamental del Vecino y que hoy lo retoman las ONG con la ayuda del gobierno municipal. El festival creo que es importante porque a su vez también en esta oportunidad como en aquella oportunidad que cuando creció yo tenía la responsabilidad de conducir los destinos de la Unión Vecinal de Villa Las Rosas. También nació con un fin solidario, gracias a ese festival durante tres años que se hizo la Unión Vecinal pudo adquirir sillas de ruedas, pudo adquirir muletas, pudo adquirir todo lo que tiene que ver con la ortopedia. Bueno, en esta oportunidad también nos retomamos con otro fin que es también buscar de alguna manera financiamiento para las entidades porque todo lo que aquí se recaude va a ser destinado a los vecinos, al mejor dicho a las instituciones, nada más que hay que, lo único que habíamos quedado ya con los ONG que había que afrontar el gasto de parte de una de las bandas nacionales, que es la banda Rojo Vivo que es la que vamos a tener, entonces el resto, el resto del dinero, todo va a ser distribuido entre las entidades que se han nucleado. Yo he sido testigo en esta última semana de que, por ejemplo, al secretario privado de intendencia y presidente de la Unión Vecinal de Villa Las Rosas, hubo instituciones que también quieren a partir de este evento también juntarse, sumarse a este trabajo. Me parece muy importante que entre más sean, mucho más importante es para enfrentar situaciones y compromisos como esto. Así que bueno, yo quiero desearle mucha suerte, 7 de diciembre en este Festival Departamental del Vecino, que nuevamente se pone de manifiesto y se pone en, ¿cómo se llama?, en retomarlo como lo pasó con la Fiesta Nacional de la Uve del Vino y ojalá que esto siga creciendo, que el próximo año en vez de que sea un día, sean dos y que siga creciendo, lleguemos a tener tres y por qué no cuatro y podamos tener delegaciones de todo el país en el departamento cuando tome el auge que tiene que tomar y por qué no algún día que sea el Festival Nacional del Vecino en Causete. Así que bueno, desearle mucha suerte a toda la ONG, que realmente en este desafío, que lo vamos a acompañar, que vamos a seguir apoyando y que realmente estamos dispuestos a seguir contribuyendo con toda la actividad que tiene que ver con las distintas represiones que tiene esta comunidad.